¡Prepárate! Porque lo que estás a punto de escuchar hará que los pelos de la nuca se te ericen. El fundillo se te frunza al grado de que te cagues para dentro del terror, pues te hablaré de un ser que de seguro conoces. Ya sea por mitos urbanos, leyendas oscuras poco conocidas, historias horribles o hasta experiencias en carne propia, el encuentro cercano con estos seres a las 2 de la tarde, que es su cambio de turno, significaría una horrible pesadilla, o en el peor de los casos, una cita con la muerte. A decir... ¡No me queda chavo! ¡O ya voy a entregar! Son quizá las últimas palabras que escuches con vida si les haces la parada, te subes sin permiso y no te quiere bajar. Los choferes de taxi. ¡Bitche! Cuenta la leyenda que si el usuario quiere pagarle al taxista el servicio con un billete de 200, estos se enfurecen porque nunca traen cambio, y tratan de bajarlo en paradas solitarias y peligrosas. ¡Bájese a la verga! ¡Há de ser que soy banco para tres cambios! También se dice que nunca de los amases les pidas a un chofer que te lleve a Plaza Altabrisa por una tarifa de 25 pesos. ¡No! ¡Grave error! Porque harás de ellos unas verdaderas bestias. Y hay cuidado, manito, si te les pones en un plan chocante y les quieres grabar, porque estos se encabronan a un pior y te echan hechizos y maldiciones como... ¡Sigue grabando! ¡Hágase, pendeja! Palabras que convertirán al usuario en una persona más pendeja de lo habitual. También con juros como... ¡A mí no me vas a andar pendejeando ni amenazándolo! ¿Oíste, chamaco pendejo este? ¡Te va a llevar tu puta madre! Lo que transformará en ese mismo instante a la progenitora del usuario en una mujer de la vida galante y lo llegará a buscar para llevarlo a casa. Por más que les adviertas a los taxistas que los denunciarás por el pésimo servicio, ellos no sienten temor alguno. Puedes tomarle el número y llevar tu video a la unión, pero de seguro después de que salgan, te van a partir la madre y quitártelo igual a verga, porque con ellos no vas a andar jugando. Los choferes de taxi. ¡Hola, shit! Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, no seas mierda manito y compártelo con tus amigos diablo. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así, menos chido. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook, y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción encontrarás link directo. Pero pa' que te vayas por todo el refinón. Te ha hablado Spiderman Choco y te deseo buenas noches. Duerme tranquilo, pero estate alerta. Share.